Muy bien, y cambiamos de tema porque la Terminal de Transportes de Bogotá realiza un balance de cómo avanza la jornada viajera de las personas que viajan desde Bogotá a diferentes regiones del país en esta temporada decembrina. La Terminal de Transportes tiene pronosticado que cerca de unos 887 mil 600 pasajeros salgan de viaje esta temporada decembrina. Hoy es un día de los de mayor afluencia, se espera que sean cerca de 67 mil usuarios al cerrar el día están saliendo tanto la Terminal Salitre como la Terminal del Sur. Para ello las empresas han dispuesto para toda la temporada un parque de automotores de cerca de 55 mil 200 vehículos y solo el día de hoy esperamos que se estén saliendo cerca de 4 mil 200. Para evitar contratiempos, esta entidad tiene garantizadas unas medidas de seguridad para asegurar la tranquilidad de los viajeros. En materia de controles, revisiones técnico-mecánicas por parte de la Autoridad de Tránsito a todos los vehículos que salen a prestar el servicio, por parte de alcoholimetría y de igual forma con la Policía de Tránsito Operativos contra la ilegalidad y la peritería en los alrededores de las terminales. Por su parte, Leonardo Ríos da algunas recomendaciones a los ciudadanos que tengan planeado viajar en las próximas horas. Muy importante tener en cuenta que hoy y mañana van a ser unos días de mayor afluencia y de igual forma 30 y 31 que se acerquen ya sobre la fecha y hora del viaje directamente a la taquilla de su predilección. Allí las empresas lo que nos manifiestan es que van a disponer de vehículos adicionales sobre todo para aquellos destinos que han presentado mayor demanda y que cuando lleguen a la terminal compren directamente en la taquilla que eviten que personas inescrupulosas lo ordenen para sacarlo de fuera de las terminales. La terminal de transporte se estará funcionando a las 24 horas del día excepto el 24 y 31 de diciembre. En estas dos fechas operará solo hasta el mediodía.